Cuando nació pregunto a la partera le dijo ¿Cómo le van a poner? Por apellido será Guzmán Nuestra Y se llamará Joaquín El niño vendió naranjas allá por la sierra No más pa' poder comer Nunca se avergüenza de eso Al contrario lo dice Que fue un orgullo para él A los que no saben Están en puerta y se vienen señores Muy buena salida Es de puro Culiacán Trae la camisa bien puesta Orgulloso lo dice Yo soy el Chapo Guzmán Mis hijos son mi alegría También mi tristeza Es que te voy a extrañar Fuiste de mi gran confianza Mi mano derecha Fuiste un chapito Guzmán Iván Archivaldo Estoy de veras orgulloso De que tú seas un Guzmán También a tu hermano Alfredo Saben que los quiero Dios me lo...